Arrancamos ya bien movidita la mañana porque estamos en comunicación. En el día de ayer nos hacíamos eco, mejor dicho ya nos habíamos enterado antes de ayer también, pero a partir de las 13 horas, Estela de Carlotto daba el anuncio y la bienvenida a la nieta número 117 y por muchos nietos más, esa era la consigna del día de ayer. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo anunciaba la restitución de la nieta 117, hija de Walter Domínguez y Gladys Castro, nacida durante el cautiverio de su madre en marzo de 1978. Nosotros estamos en comunicación y le vamos a agradecer, estamos con Buscarita Roa, ella es integrante de Abuela de Plaza de Mayo, es la mamá de José Poblete detenido, desaparecido en diciembre del 78, su nieta fue secuestrada también el mismo día junto a su madre, Gertrudis y apropiada ilegalmente y la identidad fue restituida en el año 2000 gracias a la incansable búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo. Seguramente me estará escuchando desde el otro lado, Buscarita. Sí, lo estoy escuchando. Bueno, muchas gracias por tomarse unos minutitos y estar al aire con nosotros, en el aire de la M1440, una radio joven. Bueno, mira, esta, como te dijera, no es mucho más lo que yo puedo decirte, ¿no es cierto? Ustedes ya están totalmente al tanto de lo que pasó, encontramos a esta nieta, bueno, todavía no hemos podido conversar con ella, no hemos hablado con ella, nosotros respetamos mucho sus tiempos, así que lo único que pudimos hacer, hacer a la conferencia de prensa ayer, dar a conocer a las abuelas que la buscaron durante tantos años junto a nosotros y después de eso mucho más no tengo, porque ni sé siquiera dónde vive, sé que está en Mendoza, pero no sé en qué parte y sé que está al tanto de lo que pasó porque ella ha buscado su identidad, así que bueno, más de eso no tengo para decirte todavía. Seguramente que nosotros dentro de unos días vamos a poder a ver si la localizamos, bueno, y poder conversar con ella y ver qué es lo que va a decir y cómo se va a sentir, porque realmente te puedes imaginar, es como todos los nietos que encontramos, para ellos esto es, muchos quieren buscar su identidad, la encuentran, pero no es fácil para nadie, no te olvides que han pasado muchos años, han sido criadas con otras familias, me parece que ella no era criada con una familia de militares, así que bueno, eso nos pone también un poco más tranquila, pero como te digo, no tenemos mayores informaciones de parte de ella, así que estamos esperando de que bueno, que ella nos conecte, que podamos hablar, que se junte con su familia, que va a ser lo más lindo que le va a pasar en la vida, porque al principio les cuesta, pero después lo dicen, lo mejor que me pasó en la vida es que me hubieran buscado, que hubiera recuperado mi identidad, y bueno, y eso es muy cierto, así que yo te digo que lo que tengo para decirte es esto, mi amor. ¿Cómo es la sensación de cada una de las abuelas en el momento en que se enteran, de que bueno, una nieta nueva... No, ni te puedo, no te puedes imaginar, las abuelas parece que encontráramos siempre a la nieta nuestra, siempre tenemos la misma alegría, siempre brindamos, siempre todo es un poco de lágrimas y un poco de risa, de alegría y de todo, la pena de saber que todos estos años perdimos el verlas crecer, perdimos tantas cosas lindas que tienen los niños cuando son chiquitos, nuestros nietos, que las abuelas los amamos, y bueno, y también darnos cuenta que nuestros hijos ya no están, que no van a poder conocer sus hijos, y bueno, todo es un poco de una mezcla entre tristeza y alegría. Así que bueno, las abuelas también cada vez quedamos menos, hay abuelas con muchos problemas de salud, otras que se han ido, y entonces bueno, las poquitas que quedamos, tenemos que celebrar junto a nuestros nietos que hemos encontrado, y junto también a todo el pueblo argentino que nos acompaña y que se pone contento, ¿no? Justo también en estos días de felicidad, también recordarnos a Pepa García. Y también recordarnos a la mamita que se fue, que realmente no es la única que se ha ido, se han ido varias, se fue este año también la abuela Oestergel, y bueno, se están yendo, se están yendo, y la verdad hay muchas enfermitas con bastantes problemas de salud, así que también estamos pendientes de todas esas cosas, fuimos compañeras durante toda una vida, entonces para nosotros es un dolor también que se vayan, porque cada vez quedamos menos. Bueno, a cuidarnos todos, tanto a los nietos, a los que van llegando, y a las abuelas. Exactamente, exactamente, te agradezco un montón por la preocupación, por ponerte contento también, creo que es una compañía para nosotros, lo tenemos que agradecer a todos los que se preocupan por esto. Bueno, buscarita, te agradecemos mucho este contacto, y para nosotros tener la opinión tuya, como también de cualquier abuela, para nosotros es de mucha importancia. Muchísimas gracias a ustedes, porque realmente, bueno, yo también ya estoy muy feliz, ya de que ya tengo mis nietas. Así es. Bueno, buscarita, será seguramente, ojalá en breve, un próximo, Encontremos otro encuentro, así tenemos otro llamadillo. Claro, ya lo vas a saber. Un beso y hasta pronto. Un besito, mi amor. Muchas gracias. Hermanando Radios. Un beso y hasta pronto. Bueno, qué llamadito, para arrancar la mañana, ahí estábamos con Buscarita Roa, abuela, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, que ella había mencionado, ¿no?, que la identidad de su nieta había sido restituida en el año 2000, gracias a la incansable búsqueda de ella y de las abuelas. Así que, qué bueno arrancar esta mañana con este llamadito en la restitución de la nieta número 117 y también recordando, ¿no?, como decía a las abuelas, en este caso también, que nos dejaba hace algunos días, Pepa García de Noia, una de las primeras 14 mujeres que aquel jueves gélido, en mayo, recorrió la plaza de mayo en 1977, dando inicio a las históricas marchas de abuela de plaza de mayo. Bueno,